Algunos sectores opinan que no hay ambiente político en este momento para poder elegir a la Corte Suprema, por lo que hacen un llamado a las autoridades para poder actuar solo en favor del pueblo. Las organizaciones que integran esta Junta Nominadora, ahora es responsabilidad total de estas organizaciones que acrediten antes del 1 de septiembre a sus miembros propietarios y suplentes que van a integrar la Junta Nominadora. Para Vanegas el momento que también se vive es de muchas dudas, por la falta de independencia de los poderes del Estado. Entonces debemos exigirle a estas organizaciones que acrediten ante el Congreso Nacional, no el último día, que es el 1 de septiembre, sino en la primera quincena del mes de agosto, para determinar y evaluar la idoneidad de estos miembros que van a integrar la Junta Nominadora. Sin embargo, otros diputados consideran que hasta el momento todo apunta por una verdadera y plural elección, esto por la diversidad que existe en la actualidad en el Congreso Nacional. Bueno, yo he escuchado ese argumento, fíjese, ese argumento me parece irrespetuoso. Sí hay institucionalidad en el país, sí tiene la capacidad el Congreso Nacional de generar los consensos, no va a haber componentes, eso tienen que tener claro muchísimo. El Partido Liberal va a escoger los mejores 15 de los 45 que arroje la Junta Nominadora. Ellos tienen un enorme compromiso, la Junta Nominadora tiene que escoger a los mejores 45 que se presenten en el país. Queda un mes para poder nombrar a la Junta Nominadora y lo único que piden otros sectores de la sociedad es transparencia en los procesos para fortalecer la institucionalidad de los entes impartidores de justicia. Noticias Fidel, invitamos a fomentar una cultura por la paz en Cámara Luz Indurón, les informó Marco Calix.